Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos como siempre iniciando un espacio diseñado para todos ustedes para compartir precisamente este consultorio jurídico el día de hoy, donde vamos a plantear un tema que está, por decirlo de alguna forma, muy de moda, desafortunadamente. Hoy vamos a conocer un poco acerca de la violencia intrafamiliar, que muchas veces cuando pensamos en este tipo de violencia, se nos viene a la cabeza que es esa violencia que se comete contra la mujer, no necesariamente es la violencia precisamente en ese núcleo familiar que puede afectar a hombres, a mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a todas esas personas que hacen parte de la familia. Hoy planteamos este tema sobre todo para hacer una invitación a la tranquilidad, a la paz en esta época de pandemia, en que se ha despertado también mucho precisamente la violencia en ese núcleo. La invitación para que ustedes se comuniquen a través de nuestra línea telefónica, el 268-6033, nos dejen sus inquietudes porque hablamos precisamente con el doctor Alexander Paniagua, él es abogado, magíster en Derecho Penal, y pues nos va a contar un poquito más acerca de este tema que planteamos esta tarde. Así que bienvenidos, iniciamos con este video que entra en contexto, el tema que traemos esta tarde, y ya mismo estamos con nuestro especialista. Bienvenidos. La violencia intrafamiliar en Colombia vulnera el principio de igualdad, de derechos y deberes entre los integrantes de la familia establecidos en la Constitución. En nuestro país, los casos de violencia de género contra la mujer son los que tienen una mayor incidencia, seguidos por los que se cometen contra los menores de edad y los adultos mayores. La violencia intrafamiliar, el tema que planteamos esta tarde en Alodoc, como les decía hace un momento, ustedes nos pueden llamar al 268-6033, plantear sus inquietudes, sus preguntas al especialista que traemos esta tarde, como también les decía, es el doctor Alexander Paniagua, doctor en Derecho Procesal, muy pronto. Doctorando, sí. Doctorando, exacto. Muy pronto será precisamente doctor en esta área tan importante, y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Sandra. A ti y a todos los televidentes y al grupo que nos acompaña el día de hoy para este tema que ha sido un flagelo a nivel no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Así es, es un flagelo, como lo dices, en Colombia, en Latinoamérica y yo creo que en el mundo, porque también, a pesar de que hay otras culturas que decimos más desarrolladas, también se vive mucho, lo digo por ejemplo, en Europa también se vive mucho este problema de la violencia intrafamiliar, que es el tema que planteamos esta tarde. Pero para hablar de violencia intrafamiliar tenemos que partir de ese núcleo, que es la familia. Entonces, empecemos definiendo un poco qué es la familia y cómo podemos encauzar el tema que traemos esta tarde en Alodoc. Es muy importante establecer unos parámetros para poder hablar de violencia intrafamiliar. El primero de ellos es que Colombia es un Estado social de derecho, un Estado social de derecho que implementó unos fundamentos constitucionales donde la familia, a partir del artículo 42, se establece que es aquella que está constituida por hombre o mujer, pero esto ya ha sido decantado no solo por la legislación, sino a través de las realidades sociales. La familia ya también puede estar compuesta por hombres, por mujeres y por diferentes elementos que la integran, en tanto es así que incluso la familia también puede estar integrada por el colaborador al interior de las casas, la persona que presta los servicios, aquellas personas que permanecen al interior de un hábitat de manera constante y permanente. Entonces, allí se establece una guía para decirnos qué es la familia a nivel constitucional y ya a partir del desarrollo legal, pues ya se adquieren unas circunstancias o unas modalidades en las cuales se puede hablar de violencia intrafamiliar. Muy bien, aquí precisamente estamos viendo que la familia es ese núcleo fundamental de la sociedad unida por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer el matrimonio o por la voluntad de conformarla. Lo dices tú, claramente lo estás explicando, ya no es solamente hombre y mujer que deciden tener unos hijos, sino que hay muchas formas de familia y pues está viviendo una gran violencia intrafamiliar que también lo comentaba hace un momento cuando estábamos introduciendo el tema de hoy y cuando pensamos en violencia intrafamiliar ahí mismo se nos viene a la cabeza, es esa fuerza que ejerce el hombre frente a la mujer y termina pues siendo un problema, pero no solamente se manifiesta ahí. Vamos a partir de ahí, que no quiero tampoco dejar pasar y hacer esa precisión, que ahora no solamente vivimos una violencia del hombre sobre la mujer, sino que también es al contrario, también se está viviendo que las mujeres son agresivas con los hombres y eso pues a la hora de denunciar como que no es muy usual. Es importante establecer que la violencia no tiene género, no pueden existir patrones de conducta de hombres violentando a mujeres y mujeres violentando a hombres, no, la violencia es una sola. ¿Qué pasa? Que al interior, un poco más allá del derecho penal, la criminología ha evidenciado que existen diferentes patrones de conducta que se convierten en violencia y esa violencia puede ser ejecutada por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños o incluso por mayores adultos. Entonces a partir de ese concepto de violencia generalizado ya se puede hablar de manera concreta en el Código Penal, artículo 229, de que efectivamente la violencia intrafamiliar es tanto física como psicológica. Entonces es un maltrato el que maltrate, no dice la mujer, el hombre, no, sino que a partir de las realidades sociales y por factores de política criminal y las evidencias que se registran, los índices de violencia registrada son mayores en mujeres. Pero existe una violencia que no es registrada y esa violencia que no es registrada es la violencia que no llega a las comisarías de familia, a la Fiscalía General de la Nación y muy poco que llega ante los despachos judiciales. Pero en cuanto a la violencia desde el punto de vista sociológico y psicológico, es evidente que los núcleos familiares evidencian violencia tanto de hombre hacia mujer como de mujer hacia hombre, incluso de los hijos hacia sus padres. Vamos a desarrollar un poquito esos tipos de violencia que existen, que ya los estás mencionando, porque claro, partimos de que puede haber una violencia física, que es más evidente, por decirlo de alguna forma, pero también encontramos una violencia emocional o psicológica. tenemos también una violencia sexual, hay una violencia económica. Entonces también cómo ir identificando esos tipos de violencia y vamos a desarrollarlos uno a uno, si te parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Empecemos con esa violencia física, que lo decía hace un momento, pues está claro, se evidencia físicamente, ampliemos ese tipo de violencia intrafamiliar. Bueno, debemos establecer que a partir de la punibilidad de esta conducta en el Código Penal, se requieren pruebas, el derecho es de pruebas. Y cuando hablamos de pruebas en violencia física, es necesario establecer la existencia de algún tipo de lesión. ¿Y cómo se establece esa lesión? Desde el punto de vista médico-legal, a través de medicina legal, con una valoración médica que permita advertir que efectivamente el sujeto pasivo de la conducta, sea hombre, mujer, niño o adulto, evidencie, sea laceraciones, moretones, entre otras. Entonces es muy importante establecer cómo se puede probar a través de un dictamen de medicina legal. Pero ya también se ha decantado desde el punto de vista probatorio, que no es necesario que sea un médico estatal quien determine, sino que también se puede, por igualdad de armas, un concepto que se maneja en derecho probatorio, que un médico idóneo pueda certificar que hay un tipo de laceración, de hematoma, de contusión. Está claro que en ese tipo de violencia física, pues esa denuncia tiene que ser en el momento en que ocurre para que efectivamente la persona pueda demostrar que está siendo maltratada físicamente. Yo creo que ya podemos advertir una situación o es un canal para que las personas puedan comparecer. Es muy importante que las personas víctimas de violencia intrafamiliar acudan de manera directa a la Fiscalía General de la Nación. No estamos diciendo que las comisarías de familia, las inspecciones de policía no tengan ningún tipo como de poder o de jurisdicción, llamamos jurisdicción voluntaria al interior de los procesos, sino que el trámite que se ejecuta a través de la Fiscalía General de la Nación por ese pequeño factor que se llama jurisdicción. Ese poder nos permite que los trámites sean un poco más rígidos y que tengan mayor eficacia. Entonces, cuando una persona es víctima de violencia intrafamiliar física, acude a la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Medellín a la Suri, y allí un fiscal, mediante unos actos urgentes, ordena o lo remite para que vaya a medicina legal y haya una valoración lo más pronto posible, con el fin de que el médico o el galeno pueda establecer unas lesiones de carácter provisional. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos del artículo 229, nos dice, siempre y cuando no exista otro tipo de conducta punible. Entonces, allí podemos hablar que esta violencia intrafamiliar inicialmente se puede cometir posteriormente en una tentativa de homicidio. Normalmente, este tipo de violencia intrafamiliar es una secuencia que se inicia con violencia intrafamiliar, pero normalmente generaba, en la época antes de que existiera el feminicidio, un homicidio agravado. Claro. Siempre estaba precedido. No, lo usual es que esos homicidios, hoy en día que son catalogados feminicidios, ¿cierto? Antes eran homicidios agravados. Tremendo. Muy bien, estamos ahí en ese punto de la violencia física. La violencia física, pasemos ahora un poco a la violencia emocional, a esa violencia psicológica. Acá es un tema esencial el tipo de relación al interior del grupo familiar y es cómo se da un sometimiento. Existe un sometimiento desde el punto de vista incluso de la palabra. Cómo yo someto a mi pareja o cómo me someten a mí, cómo me constriñen, cómo me amenazan de manera constante. Sí, no se materializa ningún tipo de conducta punible, podría decir, porque las amenazas, si tú vas a la Fiscalía General de la Nación, debe existir una evidencia casi que estás muriendo para... Sí, pero desde el punto de vista psicológico no puede advertir que de manera constante se da en el interior de los grupos familiares, pero no se evidencia por el desconocimiento de las personas. ¿Pasa lo mismo entonces con la sexual y con la económica? ¿O cómo podríamos ahí diferenciar un poco una persona que está siendo abusada de esta manera que pueda demostrar que está teniendo una violencia intrafamiliar en el sentido sexual o en el económico? Bueno, pero son muy evidentes y yo creo que aquí la mayoría hemos tenido parejas, casados o noviazgos y es evidente, por ejemplo, tú llegas del trabajo, llegas cansada y no quieres hacer nada, te duchas y te vas a acostar y tu esposo, tu compañero llega y te incita a una relación, tú no, 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 entonces él se pone orado, se genera un malestar y ya tú accedes. Entonces en ese momento estamos diciendo, mi órbita o mi ámbito de protección de mi derecho es no querer hacer, pero yo lo hago porque él se sienta bien. Entonces a partir de ese momento se va generando un malestar y esto se va volviendo una ola de nieve, entonces efectivamente puede haber una secuencia entre una, inicialmente una violencia emocional o psicológica porque tú vas a estar afectada, vas a tener una relación sexual sin querer, genera ya sexualmente y puede generar en la consecuencia física que ya sí es evidente al momento de la denuncia. Y en el tema económico, pues son esas humillaciones, el que pronto el uno no trabaja, el otro sí y finalmente pues terminan teniendo problemas en esa línea. Esa es muy común, esa violencia económica es muy común cuando las tarjetas las manejan una de las dos parejas, a pesar de que trabaje o no trabaje, los dos pueden trabajar, pero tú le entregas una tarjeta a tu esposo y es él quien te da los pasajes, quien te dice cuánto puede gastar y cuánto no y así tú vives de manera normal. Entonces en ese caso de manera inconsciente tú estás siendo víctima de violencia intrafamiliar. Hoy aprendemos acerca de violencia intrafamiliar con el doctor Alexander Paniagua. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, hablando de violencia intrafamiliar. Hablamos hoy precisamente con el doctor Alexander Paniagua, abogado, magíster en Derecho Penal. Y vamos a entrar un poco a hablar, si te parece Alexander, en la importancia de denunciar. Porque claro, parece que cuando las personas están viviendo una situación de violencia intrafamiliar, suele ocurrir que están sufriendo una situación compleja, pero después como que le restan importancia. No, es que él va a cambiar o finalmente no denuncian y esto se puede agravar. ¿Por qué es importante denunciar? A ver, la denuncia en materia penal es una de las causales para iniciar un proceso. Y es algo muy importante que no hemos mencionado en este momento y es que la violencia intrafamiliar es una conducta punible que no requiere que la víctima de manera directa acuda ante las autoridades, sean judiciales o administrativas, sino que cualquier persona que sea víctima o no víctima que tenga conocimiento de un flagelo que se está presentando al interior de un grupo familiar puede denunciar ante la autoridad competente. ¿Qué es lo más usual? Que se ve que van a las comisarías de familia o a las inspecciones de policía. Pero esta conducta es grave. Es una conducta grave, como te dije anteriormente, en la práctica judicial se ha advertido, o advertí yo cuando estuve al interior de la rama judicial, que los homicidios agravados para esa época estaban precedidos de una violencia familiar, intrafamiliar no registrada. ¿Qué quiere decir no registrada? Que las mujeres no denunciaban y solo lo conocían los parientes cercanos, los hijos, los tíos, los abuelos. Entonces es muy importante que ya, como la ley da esa facultad de que no sea la víctima de manera directa quien acuda ante las autoridades judiciales o administrativas, cualquier persona lo puede hacer. Bueno, es interesante que destaquemos esto que vemos aquí, esa importancia de denunciar para evitar precisamente que se repitan los hechos, porque es un hecho que no tiene justificación, porque es un delito, porque puede causar daños físicos, psicológicos y emocionales irremediables y para evitar finales fatales como los homicidios y suicidios y el feminicidio que hablábamos ahora, porque de verdad puede desembocar en esto, muchas veces ocurre. Cuando una persona decide denunciar, si de pronto en el camino se arrepiente, ¿puede quitar esa denuncia o qué pasa ahí? En la actualidad no. En la actualidad, si bien se puede tramitar bajo un procedimiento especial abreviado que surgió en el año 2017, se puede decir que ya no es desistible. Si bien se aplica la justicia restaurativa, esto es que se pueden aplicar mecanismos como la conciliación para resolver este conflicto, ya no la persona una vez acuda ante la jurisdicción o la entidad tenga conocimiento, la víctima no se puede retractar. Esto en materia penal se llama de carácter oficioso, o sea que el proceso se puede iniciar de manera oficiosa sin que la víctima pueda acudir. Antes no pasaba esto, se requería que la víctima presentara la querella y si posteriormente, antes de formularse imputación en la ley 906 de 2004, la víctima se retractaba, entonces no se podía hacer nada porque estaba desistiendo y es una conducta que podía ser desistible. Ahora ya no. En la actualidad no puede desistir. Bueno, y yo me pongo mucho siempre en el lugar de ese televidente que está ahí y que de pronto tiene inquietudes, a mí me surgen. Por ejemplo, cuando una persona denuncia, normalmente se le aplica como una orden de alejamiento. Esa persona que le está maltratando no puede estar cerca, determinados metros, durante un tiempo. Si esa persona resulta condenada, que ya vamos a hablar precisamente de esas penas, termina de cumplir su pena, ya sí podría acercarse a la víctima o cómo funciona eso o ya es que definitivamente de por vida no pueden estar juntos. ¿Cómo se manifiesta eso? A ver, es importante desde el punto de vista penal la punición, cuando se habla de punible, hace referencia a que merece una sanción. Pero dentro de las funciones de la pena existen unos criterios de resocialización, de evitar o de cuidar incluso la persona que comete esa conducta punible. Por eso se extrae la sociedad y se aleja a un sitio penitenciario o carcelario. Se puede advertir efectivamente que al interior de los diferentes trámites, vamos a poner un ejemplo muy práctico y es la ley 1257-2008. Esta ley establece unas medidas de carácter preventivo, sancionatorio y cautelar que pueden imponer tanto las autoridades judiciales como administrativas, con el fin de prevenir que las mujeres sean víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces, esto es lo primero, pero desde el punto de vista penal, la importancia de la modificación que se dio al interior de este tipo penal, con el aumento de la pena, que actualmente se establece una pena mínima de cuatro años y máxima de ocho, quiere decir que se puede imponer una medida cautelar que es denominada medida de aseguramiento. O sea, la persona puede, como consecuencia de incurrir en un acto de violencia intrafamiliar a través de una formulación de imputación que realiza la Fiscalía, estar privada de la libertad. Muy bien, hablemos de esas consecuencias jurídicas que puede tener precisamente el problema de, o sea, la violencia intrafamiliar. Porque, claro, hablamos de unas consecuencias, obviamente, emocionales que están ahí, que pueden redundar en una baja autoestima para el otro, alto riesgo de... O sea, que haya problemas de la calidad de vida, pero eso también tiene unas consecuencias jurídicas. ¿Qué penas se le imponen a una persona que comete violencia intrafamiliar? Al interior del Código Penal existen unas penas principales, accesorias y privativas de otros derechos. Cuando hablamos de penas principales, estamos hablando de cuatro a ocho años de cárcel. Pero estamos hablando de unas penas que son accesorias, o sea, que también podría ser acreedor de una multa e incluso podría ser una pena privativa de otros derechos en el evento de ejercer cargos públicos por el término incluso de la pena principal o menor a la pena principal. Por eso, lo que vemos aquí pueden ser consecuencias penales, disciplinarias, administrativas y civiles. O sea, no solamente son esos cuatro a ocho años, sino que también puede tener consecuencias en el... O sea, trabajas en una empresa y te puedes ver perjudicado precisamente porque te condenaron como una persona violenta en el ámbito familiar. ¿Cierto? Sí, existen al interior del punto de vista disciplinario, al interior de las empresas, tanto públicas como privadas, existen o debe existir unos regímenes disciplinarios. Y dentro de esos regímenes son unas faltas, faltas leves, graves o gravísimas. Y las conductas punibles como violencia intrafamiliar son faltas gravísimas. Y la consecuencia de manera inexorable es la sacada del oficio. O sea, si usted está ejerciendo un cargo y tiene una sentencia penal, eso es una prueba fehaciente para que disciplinariamente al interior de tu empresa te puedan suspender el contrato o te puedan dar por terminado el contrato. Interesante porque también a veces pensamos que las penas son solamente de cárcel y cómo también esto puede redundar en muchos aspectos de la vida de la persona que está cometiendo este acto punible. Vamos a hablar un poquito de cuánto puede durar o cuánto puede tardar un juicio a una persona cuando comete violencia intrafamiliar. Al interior de la rama judicial podría decir que la eficacia en materia de este tipo de conductas es alta. No obstante, ahora con esto del COVID hay unos juicios en algunos despachos judiciales que han avanzado de manera muy acelerada a diferencia de como se daba antes. ¿Por qué? Porque ahora las audiencias ya no se dañan tanto, ahora las partes ya no pueden decir estoy en un taco, no puedo llegar, el ascensor está malo, sino que ya los medios virtuales nos han dado esa posibilidad. Podríamos estar hablando que un proceso, si en el evento de que se llegue a juicio, que eso es algo que también hay que saberlo, cuando a una persona le formulan imputación y acepta cargos, ese proceso puede estar en un mes o dos meses resuelto con una sentencia condenatoria de manera inexorable y las sanciones que ya hemos hablado. Pero en el evento de que la persona no acepte cargos y decide acudir a un juicio ante un juez de conocimiento, un juez penal municipal con funciones de conocimiento, podríamos estar hablando promedios en atención a la eficacia o no del despacho y cómo se ritube entre seis y siete meses, incluso más rápido. Bueno, Alexander, se nos está acabando el tiempo en este espacio de Alodoc, pero no quiero que te vayas sin que hablemos de algo muy importante, en muy breve también, porque ya estamos finalizando, y es cómo este problema que vivimos de salud a nivel mundial, el COVID-19, también se ha visto esta violencia intrafamiliar, se ha aumentado, ¿qué está pasando? ¿Si es así o cómo se está viviendo con respecto a la situación de actualidad? Existen observatorios de conductas punibles o de violencia al interior de la sociedad y lo que se ha visto es que se ha incrementado, del mismo Estado ha establecido que los índices han superado el 70% a 80% por 100 familias, esto quiere decir que de 100 familias, 80 están sufriendo este tipo de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus modalidades, pero el problema se queda siempre ahí. Y tú decías algo muy importante al inicio, la solución no es el derecho penal, el derecho penal no está concebido para transformar un Estado, para transformar sociedades, el derecho penal, la idea es punir y a través del tiempo se ha convertido como en un control social, no, la solución a la violencia intrafamiliar está en cada uno de esas familias, está en cada uno de esos estados, está en cada uno de esa sociedad, porque a partir de conceptos muy básicos como el respeto, como el altruismo que es conservar o velar por los derechos de los otros, se pueden resolver y no aplicar este tipo de sanciones, que de todas maneras al interior de los grupos familiares, cuando se vea un tipo de situación como esta, esto genera consecuencias que son nefastas. Claro, no hay que llegar a estos límites, yo creo que es la conclusión final a la que llegamos hoy en Alodoc, agradecerte por estar con nosotros en este espacio. De verdad, gracias. Creo que hemos aprendido mucho hoy acerca de violencia intrafamiliar, él es Alexander Paniagua, como les decía al inicio, abogado, magíster en derecho penal, muy pronto, doctor en derecho procesal, así que agradecerte por estar aquí, por este espacio que nos has brindado y a todos ustedes allí en casita, también por estar atentos a estos espacios que creamos con todo el cariño en Telemedellín. Sigan muy conectados con nuestra programación, este mismo espacio lo van a poder escuchar en unos minutos a las 6 de la tarde en Telemedellín Radio. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 para llevarles otro consultorio de interés. Buenas tardes. Gracias.